¿Me ayudas a quitarlo? Estamos prontos a finalizar nuestra primera jornada del primer simposio. Por último, pero no menos importante, la doctora Paula Gómez, anestesióloga cardiovascular del Hospital Militar del Instituto Colombiano del Corazón de Bucaramanga, coordinadora del Grupo Atención Inmediata del Paciente con Cáncer, especialista en Derecho Médico en la Universidad Externada de Colombia, estudiante de doctorado en Bioética, nos va a hablar sobre la eutanasia en el paciente con cáncer. Bueno, ahora sí para finalizar el primer día, pues gracias a los organizadores, creo que es un tema que produce algo de escalofríos y más cuando se ha estado hablando todo el día del manejo, del pronóstico, de lo que se espera y de la supervivencia. Creo que cada vez más en el mundo actual vamos a escuchar hablar de este tema y creo que estos centros de referencia a oncológicos deben ser los centros donde con más naturalidad y por supuesto más conocimiento podamos hablar del tema. Decir eutanasia o el eufemismo, muerte digna, suena un poco mejor, sí, pero toca familiarizarnos con eso, toca entenderlo desde ese punto de vista oncológico que ofrece un centro de excelencia como estos y esta charla está orientada especialmente a eso, al paciente con cáncer. Venimos oyendo hace algún tiempo de la despenalización del suicidio asistido, de la eutanasia, vamos a saltarnos esa parte jurídica, esa parte de entenderlo desde ese marco jurídico y legal que muchas veces para nosotros desde el lado médico es supremamente difícil de entender porque todos tenemos una ética que nos enseñaron en nuestra carrera donde salvar y propender por la vida era algo supremamente importante y ahorita nos cambian el discurso, la retahíla, y nos están diciendo que parte de nuestra función o de nuestra parte como médicos puede ser en algunos casos terminar esa vida. Vamos a orientar entonces la charla desde el punto de vista bioético para dejar un buen mensaje para todas las personas que están en formación, para los médicos de Gaica que están acá acompañándonos y para ustedes también como especialistas o preespecialistas en un futuro y que seguramente esto lo vamos a ver día a día a las enfermeras, a toda la gente que está. Entonces espero de verdad que sea de su agrado y de todo el provecho posible. Para hablar entonces de eutanasia indudablemente tenemos que hablar de qué es la muerte y la muerte es una concepción muy cultural, depende de esa arista moral donde estemos parados, depende de esa arista de justicia de la cual miremos la muerte. Cuando hablamos de la filosofía, para muchos y los grandes filósofos, ejemplo Platón, él dice que la filosofía es la meditación de la muerte en toda su extensión. Cuando hablamos ampliamente, se habla de la designación de todo fenómeno que produce una cesación de una actividad en algún momento. En el sentido restringido, y hablamos acá en sentido restringido, de la idea antropocéntrica que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces hablamos de muerte, cuando todo gira a nuestro alrededor y cuando lo único importante para nosotros, como raza, como especie, esa muerte está dirigida a la muerte humana. ¿Por qué? Porque en ese sentido antropocéntrico que representamos nosotros como seres humanos, donde todo gira a nuestro alrededor y lo vemos hoy con los problemas ecológicos y biológicos que tenemos a todo nuestro alrededor, porque nunca pensamos más allá, sino sólo en el yo, en el ser humano, es el único que cobra entonces importancia. Por eso se habla de esa muerte o de ese significado de muerte sólo en el ser humano. Se está como cayendo. Bueno, y cuando miramos entonces la muerte y todas las culturas, es diferente ver el sentido que tiene la muerte o el significado de la muerte en otras regiones del mundo, en otras tribus, en regiones asiáticas, en regiones africanas, y de pronto tornar la mirada a lo que significa la muerte en Occidente y el desarrollo de ese término muerte. Hay un autor que se llama Filipe Ariés que habló de la cristianización de la muerte y cómo nuestra cultura está impregnada de esa moralidad que en algún momento no se impregnaron culturalmente, valga la redundancia, llamada así la cristianización de la muerte. Y es que en Roma entonces se individualizaba esa muerte y a las personas que podían para recordar a los suyos lo que se hacía era, en aras de conservar la memoria, tener tumbas cercanas a sus comunidades donde iban, visitaban y ponían a sus muertos. Luego, en el siglo IV y siglo XVIII, la iglesia que ha sido protagonista en todo esto, en la asunción de muerte que tenemos casi todas las personas occidentales, cobra un papel preponderante en eso. Y es la encargada de hacer la mediación entre Dios y la muerte, y el hombre y la muerte. Y los cementerios, que son los que vemos generalmente hoy en día en nuestras comunidades en el mundo occidental, son incorporados en el corazón de las ciudades precisamente para eso, para que esos muertos no vayan a pasar al olvido. Hay una muerte que es domesticada. En ese momento, la persona que va a morir es rodeada de su familia. Esas personas son atendidas en sus casas. Su lecho de muerte está en su habitación. Y eso se llama una muerte domesticada. Luego, en el siglo XVIII, empiezan los avances médicos, la incursión de nuevas tecnologías médicas, el agua potable, todo esto que hemos visto como en el desarrollo de la salud pública. Y empezamos a medicalizar la muerte desde algún punto de vista, partiendo de ese desarrollo. En el siglo XIX, se empieza a hablar entonces del derecho o de la aspiración a tener una buena muerte. Entonces, se vuelve a tomar como ese término de acceso o de derecho a poder obtener un buen morir. En 1945, entonces, con la creación de las unidades de cuidados intensivos, primitivas, por decirlo así, y la incursión de muchas de las biotecnologías, nos damos cuenta como seres humanos que entonces ya la muerte se convirtió en un enemigo, que es un enemigo contra el cual se puede luchar, que puedo postergar, que puedo detener, inclusive que puedo reprimir. Entonces, llegamos a la etapa de la institucionalización de la muerte, que es lo que vemos hoy en día. La muerte pasó de ser algo íntimo y privado de las familias a ser una cosa técnica e institucionalizada, que es lo que vemos en los hospitales, porque ya la muerte se ve con unos ojos totalmente diferentes. Y tenemos que hablar también fuera de la muerte, de la evolución histórica que ha tenido la eutanasia, y hablamos de eutanasia y creemos que ha tenido un boom en las últimas décadas y eso nos pone los pelos de punta, sobre todo a nosotros, desde nuestra profesión, desde ese cuidado del ser por el cual debemos propender, y resulta que es que cuando miramos la palabra eutanasia y miramos sus raíces, miramos que B.U. es bien y Tánatos es muerte y es eso, es una buena muerte y el desarrollo que ha tenido esa palabra a través del tiempo. A lo largo de la historia y de la evolución del hombre, desde los pueblos primitivos se hablaban ya de suicidios y generalmente las tribus, inclusive los esquimales, los samuráis, accedían a ese suicidio en pro o por ganar simplemente más honor. Se describen entonces suicidios cuando las personas llegaban a la vejez, cuando las personas adquirían alguna enfermedad incurable, cuando las mujeres en algún momento de su vida quedaban viudas o inclusive cuando los clientes perdían a sus servidores y querían o hacían un suicidio por la muerte de sus jefes. Un ejemplo muy cotidiano que lo hemos visto en la historia de la filosofía es lo que describe Platón en Feón, que es la muerte de Sócrates. Recordemos que Sócrates fue condenado a muerte y él muy valientemente sus amigos le habían planeado cómo huir de esa pena de muerte, él la sumió, decidió bañarse antes inclusive de que fuese y que se le diese el bebedizo del veneno en aras de que las mujeres no lo fuesen a bañar a su cadáver sino que él estuviese en las mejores condiciones y una vez se bañó fue, bebió la cicuta, empezó con el adormecimiento de sus piernas y simplemente se tendió y murió y eso es una de las historias que narran en Fedón, pero cuando vemos la contraparte que es Hipócrates vemos que Hipócrates y la moralidad y la santidad de esa época hacen que la arista desde que se mire sea diferente y en ese entonces para Hipócrates la santidad de la persona y el bienestar del paciente era lo más importante, entonces por eso el juramento hipocrático en aras de proteger ese paciente y a ese médico tiene unos enunciados donde prohíbe, donde protege digámoslo a ese paciente que va a ser vulnerable a lo que nosotros hagamos de nuestros actos o de lo que nosotros podamos o no hacer porque para Hipócrates el médico en ese momento tenía la opción tanto de hacer vivir a alguien como de poderlo hacer morir. En Roma entonces prima del estoicismo cuando estábamos en el imperio romano y el estoicismo hablaba de la condición del alma una condición sanadora y liberadora y hablaban los autores y empezaban a hablar de cómo la importancia de saber cuándo dejar de existir y para no extenderme los representantes principales son Seneca Epicteto y Marco Aurelio donde para ellos es claro que la eutanasia era una decisión de valor en ese momento de conciencia y de limpiar su alma en su comunidad por decirlo de alguna manera. El cristianismo inicialmente lo mira como un gesto heroico luego empieza la gente o los cristianos a inmolarse en aras de la salvación y luego el código canónico decide condenar el suicidio en la edad media sigue la condena de la iglesia católica el renacimiento vuelve y mira hacia un buen morir y lo menciona Thomas Moreau en la utopía que es una obra netamente república y este autor que se llama Francis Bacon en 1605 habla de la eutanasia como la conocemos hoy en día y él dice que puede ser la acción del médico sobre un enfermo cualquiera que sea pero que puede incluir la aceleración de la muerte de esa persona es importante entender que en cáncer funciona diferente y que los cuidados paliativos son supremamente importantes antes de llegar a esta decisión final los cuidados paliativos así como el derecho fundamental a la muerte digna califican o aplican y están en el bloque de constitucionalidad como un derecho fundamental para la OMS entonces es el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y de sus familias que afrontan problemas que amenazan su vida por prevención alivio del sufrimiento identificación temprana evaluación impecable del tratamiento del dolor y otros no solamente es el dolor sino los otros problemas asociados al final de la vida que pueden ser físicos pueden ser psicosociales o pueden ser inclusive espirituales cuando hablamos de cuidados paliativos entonces hablamos de un tratamiento preventivo e individualizado de los síntomas físicos que produce la enfermedad ya nos lo explicaron ahorita el dolor la fatiga la dificultad la parte psicológica hay que comprenderla hay que hacer un duelo anticipatorio y hay que hacer un acompañamiento espiritual para que eso en realidad sea completo y le garantice a ese paciente ese goce a ese derecho fundamental del cuidado paliativo siempre debe estar centrado en la calidad de vida siempre debe tener un enfoque interdisciplinario y siempre absolutamente siempre a nosotros como médicos y nuestra formación paternalista nos lo impide muchas veces es el respeto por la autodeterminación de esa persona de ese enfermo del que está en esa condición de sufrimiento o indignación que lo vamos a ver de pronto más adelante el enfoque entonces se vuelca de nuevo a una muerte más privada volvemos a la domesticación de la muerte cuando se incluye el cuidado paliativo y la atención domiciliaria y el plan de fin de vida que muchos de ustedes por ejemplo lo ven acá en el instituto y se vuelve alóicos que es la casa es esa muerte íntima alrededor de la familia para muchos autores entonces en el mundo la normalización de la eutanasia está relacionada con la limitación y el desarrollo integral de los programas de cuidado paliativo eso pasa en países del tercer mundo generalmente en Colombia ya es un derecho fundamental y todos los pacientes antes de llegar a esta decisión se les debe garantizar que hayan tenido un buen acceso o unos buenos cuidados paliativos así como hay un índice de calidad de vida en el mundo también hay un índice de calidad de muerte y es así como la Andi Bélgica que son países donde el derecho o el acceso a la muerte de dignidad libre está entre los primeros 10 y Colombia que también lo tiene ocupa el puesto 68 de 80 países es decir que nos falta muchísimo en garantizar oportunidad para el acceso a los cuidados paliativos mientras menor cultura definitivamente de cuidados paliativos lo que uno ve o lo que la literatura describe es que van a haber más peticiones o solicitud de eutanasia indiscutiblemente el hecho de que haya cuidado paliativo no significa que no vayan a haber solicitudes porque la eutanasia en este momento como en la historia o el desarrollo del mundo está totalmente está totalmente ligado a otras partes fundamentales del desarrollo de la dignidad del ser humano y cuando se describen en los estudios lo que manifiestan los pacientes es la pérdida de su autodeterminación y la pérdida de la dignidad de ser humano ¿cómo lo entendemos entonces desde el marco jurídico y lo podemos traer a nuestra práctica o a lo que representamos nosotros como médicos? definitivamente es un bien privado por intimidad nadie va a morir la muerte de otra persona solo esa persona va a poder morir una vez nadie va a poder experimentar eso por él siempre va a prevalecer el principio de autonomía de la persona se considera un bien común de tipo social cuando ya hablamos de tipo social involucramos decisiones al final de la vida y cuando involucramos decisiones al final de la vida tenemos que involucrar políticas sociales en ese momento entra ya a jugar como políticas de estado políticas institucionales y nuestra constitución y desde donde se orienta esto es la dignidad del ser humano como tal la dignidad que es un concepto totalmente vago que es un concepto que es inherente al hecho de existir y al simple hecho de ser humano como bien lo dice nuestra carta magna o simplemente el sentimiento de indignación que todos reconocemos cuando algo no está bien y nos quita la dignidad en nuestra constitución en el 2002 hay una sentencia supremamente interesante que es la sentencia T881 donde habla como nuestra carta magna su valor fundante definitivamente es la dignidad es un principio constitucional y debe entenderse como un derecho fundamental autónomo por tanto la dignidad para nuestra constitución es el derecho que todos tenemos a vivir como queremos nos lo dice igualmente esta sentencia a poder vivir bien y a poder vivir sin humillaciones en la sentencia 239 de 1997 se habla por primera vez de muerte digna somos pioneros los países bajos lo hicieron en el 2002 nosotros en 1997 a través de Carlos Gaviria donde él empieza a hablar del homicidio por piedad de la solidaridad recalca de nuevo la piedad por el otro y vuelve y habla de que la vida no es solo vida por existir sino que debe tener ese componente de dignidad que nos caracteriza a todos los seres humanos él en esa sentencia que es interesante empieza a desarrollar a lo que hemos llegado hoy cómo se podría llegar dentro de un marco legal a poder acceder a esa muerte digna dentro de unos criterios y unos límites donde él pone por supuesto el diagnóstico terminal el sentimiento de indignación dolor inaguantable y humillación habla de la educación que se debe tener cuando esto simplemente que lastimosamente en nuestro congreso tardó aproximadamente 14 años y hasta hace muy poco en realidad se habla con un poco menos de tabú del acceso o del derecho al goce que tienen los pacientes a acceder a una muerte digna estos son unos autores bioticistas donde proponen unos fundamentos fundamentos para cuando a alguien le llegue una solicitud de eutanasia dentro de una clínica mire desde la bioética esa propuesta que tiene ese paciente y trate como de hacer un checklist con todo el respeto de su autodeterminación para mirar si cumple o no esos criterios es explorar a profundidad las razones respetar las decisiones que tiene ese paciente en ese momento siempre y cuando sea competente lo que implica que ese paciente debe tener una evaluación psicológica psiquiátrica o neurológica apoyar la autonomía del paciente y los intentos de control de vida en otras áreas porque no todo es físico la vida no es solo eso y cuando miramos la definición de salud de la organización mundial de la salud y la extensión que ahora tiene no hablamos solo de ausencia de enfermedad sino el goce más alto de bienestar físico y mental o sea esto hace parte de eso por supuesto hay que proveer las medidas paliativas adecuadas antes de llegar a esta decisión recordemos que el rechazo del tratamiento es un derecho que también tienen los pacientes ese rechazo debe tener una connotación ética y legal para el paciente en pro de garantizar su individualismo y su autodeterminación y seguramente para nosotros en medio de nuestro paternalismo de tratarnos de proteger médico legalmente por eso es tan importante que alguien facultativo nos diga que el paciente está mentalmente capacitado para tomar esa decisión hay que hacer la modificación de los factores que se pueden intervenir y por supuesto entender que el ser humano es un fin es el fin en sí y no debe ser un medio para perpetuar la vida como un valor abstracto que nos lo dicen inclusive la misma sentencia de Carlos Gaviria eso les traía espero que haya sido de su provecho que haya sido interesante aplausos aplausos gracias aplausos aplausos gracias gracias